No es secreto el gran descontento de la afición con la directiva de Rayados. La gente no está conforme con la labor de Davino, de Ornelas, de Carlos Vela y desde hace varios años se exigen cambios a nivel directivo. Pues bueno, esos cambios están muy cerca de hacerse realidad porque en esta semana se empieza a hablar de un nuevo proyecto en Rayados llamado La Visión 2030 y ese proyecto viene encabezado con la llegada del ex directivo del Barcelona Andón y su Bizarreta. Qué pedito mi gente rayada, bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que estén teniendo un excelente día y una excelente semana y vaya notición que nos soltó Rayados esta semana con la nota de que habrá cambios a nivel directivo. Esto es algo que muchos estábamos esperando, muchos no estamos conformes con lo que está haciendo la directiva actual y ya entraré más detalle en qué es lo que le hace falta a la directiva pero se empieza a hablar esta semana del proyecto Visión 2030 en Rayados y nos saca la noticia Diego Armando Medina por medio de una nota en TUDN y esa visión 2030 viene encabezada con la incorporación del ex directivo del Barcelona Andón y su Bizarreta. Y su Bizarreta estuvo en el Barcelona en la época chida, en la época agradable del Barcelona por ahí se le adjudican la contratación de Neymar, una de las renovaciones de Messi Es cuando andaba bien, obviamente ha tenido experiencia en otros equipos de la Liga Española Entonces por ahí se viene alguien de mucho peso a nivel mundial a trabajar en el club de Rayados Por ahí me encanta mucho esa visión Falta ver cuáles son los demás cambios que se vienen en la parte directiva porque creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar Este es el tuit De hecho es la respuesta a un tuit TUDN México saca Rayados incorporará a Andón y su Bizarreta legendario ex directivo del Barcelona Y es una nota que ahorita vamos a leer Y luego digo, Armando Medina contesta esto Todo lo que tienes que saber sobre la visión 2030 en Rayados Se vienen cambios, muchos Y en lo deportivo, este es uno de ellos Refiriéndose a la llegada de su Bizarreta Poco a poco les iré contando todos los movimientos donde la mayoría son de los más altos rangos Que eso es algo que mucha gente ha estado pidiendo Entonces yéndonos a la nota, ¿qué es esta? En TUDN dice Rayados incorporará a Andón y su Bizarreta legendario ex directivo del Barcelona Se integrará próximamente al conjunto de Monterrey que prepara cambios importantes, ¿no? Y dice Acorde a Diego Armando Medina, reportero de TUDN Su Bizarreta forma parte de un plan que se tiene para cambios en los altos mandos del conjunto norteño Su Bizarreta ya estuvo hace tres semanas en Monterrey y tomará un rol importante en decisiones deportivas del club De entrada fungiría como asesor, consultor, visor, enlace y representante del club en Europa Y viajaría constantemente entre España y México Esta parte es muy importante Porque una de las cosas que yo he visto a lo largo de los años Que Rayados batalla más Es convencer jugadores Sobre todo los cuales vienen del extranjero Convencerlos del proyecto en Rayados O sea, vas a Europa a tratar de traerte un jugador no mexicano Y es muy difícil que sin tirarle grandes cantidades de dinero Pueda aceptar venir a Rayados O sea, obviamente sabemos que venir a México Para muchos jugadores que están en Europa Es un retroceso Pero a lo mejor con un nombre pesado Como el de Su Bizarreta Va a ser más fácil convencer a ciertos jugadores Incluso en México tal vez va a ser más fácil convencer a ciertos jugadores Y a lo mejor traer jugadores que vengan con una actitud diferente No nada más a venir a ganar dinero Dice que además deberá evaluar el plantel y su relación calidad-costo Rayados tiene la plantilla más cara en la Liga MX Aunque se buscará que Su Bizarreta evalúe Si también es la más rica en cuanto a la calidad de elementos Ese es un punto que yo he hablado anteriormente Se dice mucho Ah, no, Rayados es la plantilla, es la nómina más alta de México Una de las más altas de América Latina Pero en realidad es la más rica Porque muchos de los jugadores que están en Rayados Son exageradamente sobrevalorados O sea, gente como Funes Mori Como Vincent Jansen Como el mismo Gallardo Actualmente Romo Jugadores que tienen un precio alto Pero en realidad no lo demuestran en la cancha Y eso sube mucho la nómina Sube mucho la exigencia Del club O de la afición para el club Pero los resultados no se están dando Bueno, Su Bizarreta Se va a encargar De que esa relación calidad-costo sea más eficiente Traer la mayor calidad Sin exponenciar tanto el costo Eso es algo que a mí me llama bastante la atención Otra parte de esto Dice Además se prepara el movimiento de José González Ornelas Por fin lo van a sacar del club ¿Por qué me alegraría que saliera Ornelas del club? Porque Ornelas no es un nombre de fútbol Ya lo dijo en una entrevista El expresidente Gilberto Lozano Él es un contador Mientras el club esté generando ingresos Esté en números negros A Ornelas le vale madres Él no se enfoca tanto en lo deportivo Entonces muchas de las decisiones de Ornelas A veces no iban de acuerdo con las necesidades Del equipo, de la afición A él le importaba simplemente no perder dinero ¿No? Y creo que muchas decisiones que ha tomado Rayados A lo largo del tiempo Van de acuerdo con eso Bueno Parece que Ornelas se va del club Que es actualmente el presidente del consejo de administración Ojo Ese consejo de administración Se acaba de crear ¿Qué les había dicho hace ratito? Rayados ya no toma las decisiones De que las toma una sola persona Ya crearon un consejo Y se toma por medio de ese consejo Obviamente Ese consejo va a tener un líder Y ese líder era González Ornelas Ahora se va a ir Y sus funciones se van a repartir en dos elementos El deportivo Va a ser Dúlio Davino Al menos por lo pronto Porque creo que Dúlio Davino Le falta demasiado Yo no le veo nada Como directivo a Dúlio Davino Yo lo he dicho muchas veces Dúlio Davino Es esa persona que se ve bien en la tele Hablando de Rayados Creo Al menos es mi opinión No me consta Pero yo creo que Dúlio Simplemente nada más sale A leer discursos Él no toma decisiones en el club Porque No tiene la experiencia Para tomar decisiones en el club Salió de Rayados Y se fue a trabajar De comentarista En la jugada En Televisa Después de eso Vino a Rayados Como presidente No había sido presidente En ningún otro club No había sido dirigente No había participado En ninguna directiva De nadie Y viene y lo ponen Como vicepresidente del club Se me hizo muy raro Cuando pasó en ese tiempo ¿No? Pero Era alguien que En su momento Se buscaba Que Arreglara la relación Entre Rayados Y Televisa Para lo cual fracasó Porque Rayados Está en Fox Sports Y pues ahora No La verdad Yo siento que No pesa mucho En el club De Ole Davino Y obviamente La directiva de Rayados No pesa En la Federación Mexicana De Fútbol Ahora con alguien Del calibre De su bizarreta Creo que Pudiéramos pesar No solo a nivel México Pero también A nivel internacional Como directiva Y el otro cargo Va a ser El de Pedro Esquivel Que se va a encargar De todo el administrativo O sea Los dineros Ambos ya son directivos De Rayados Ahora elevarían Su rango Ahora Yo no sé Si esto va a ser Por mientras Y después Van a terminar Cambiando Pedro Esquivel Yo no No conozco Tanto Su labor En Rayados Ahora ¿Qué esperaría Yo De los cambios Para esta Nueva visión 2030? Bueno Para empezar Esperaría Que anexaran O trajeran Directivos De mucho más Experiencia Porque creo que Muchos de los directivos Actuales de Rayados Están muy verdes En ejemplo Dulo de Avino Y creo que Eso se ha notado En varios errores En decisiones Que han tomado A lo largo de los años Creo que el más reciente Es ese terrible intercambio Entre Luis Romo Y Charlie Rodríguez Donde Obviamente Se chamaquearon A la directiva Y no es la primera vez Que pasa También decisiones Que toman Pensando Meramente En los dineros Y terminan Alejando A la afición Terminan Afectando La percepción Del club A nivel local Por ejemplo La decisión Que quisieron Tomar De Cambiarle El logo Al club Y quitarle La M Y quitarle Que dijera Monterrey Que fueran Nada más rayados Creo que Eso atenta Mucho Contra la imagen Y la identidad De un club Que lleva tantos años Como rayados Todas esas decisiones De Son tomadas Por un grupo De personas Que primero No sienten Los colores Ese es otro tema No No hay suficientes O no hay De plano Directivos En rayados Que sientan Los colores Entonces Muchas de las decisiones No 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 consideran Cómo va a sentir El aficionado Cómo Cómo va a impactar En el aficionado Vuelvo al ejemplo Del cambio De identidad Estaban pensando En ganar Afición En el centro De la república Cuando La gente Está dejando De ir al estadio Aquí Y quiere recuperar Esa gente O cuando posiblemente Debiste haber Mirado hacia Estados Unidos Y tratar de capturar Audiencia En Estados Unidos En lugar de capturar En México Porque Puedes Organizar No sé Partidos amistosos En Estados Unidos Giras en Estados Unidos Sobre todo siendo Un equipo Que es tan dominante En la Champions Como Como rayados Y por ahí Ese tipo de cosas Como que no se les ocurre Yo buscaría Yo buscaría que Que anexaran Gente Con más identidad Y más perfil Rayado Para que se consideren Mejor esas cosas Otra de las cosas Que esperaría Que se caben Los compadrasgos Un gran ejemplo De compadrasgo Aquí en Rayados Es que todavía Está el muertísimo De Tito Becerra Que hizo una labor Terrible Con las rayadas Con el equipo femenil Y ahora lo premian Mandándolo a Rayados Expansión Que es cierto Lo mandan a Rayados Expansión Porque Humberto Castillo No quiso Quedarse con el equipo Ok Pero Becerra No trae nada Demostró Con las rayadas Sobre todo Con lo que estamos viendo Actual De Becerra No es técnico Pero está ahí Porque Fue de los campeones En el 86 Y se lleva Con mucha gente En la institución Yo esperaría Que se acabaran Los compadrasgos Y sobre todo Con la llegada De un analista Como Subizarreta Que se analizara Cada puesto En la institución Desde El directivo Hasta los utileros Y Los de limpieza Que se analizaran bien Que se van a ver Los mejores intereses Para el club Creo que Eso es algo Que yo esperaría Bastante De esta visión 20-30 Aparte De todos los beneficios Que te pudiera traer En la cuestión De Contrataciones Y Pues el rendimiento Del club Pero bueno Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video de hoy Ahí estaremos Checando Como va evolucionando Esta nota Espero que les haya gustado El video Si fue así Déjense caer Sobre ese botón De me gusta Le ayuda bastante El canal También Si son nuevos Aquí O no lo han hecho Aún Suscríbanse Y denle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez Que subo video Espero Que tengan Una buena semana Y nos vemos A la próxima De notificaciones Que subo video Gracias.